Para empezar está la situación del niño dentro del vehículo. Para cada edad corresponde un lugar. Los niños no deben ir nunca en el asiento del antero, ni sueltos ni agarrados, salvo en una excepción que explicaremos luego. Es este quizás uno de los puntos en los que más se ha insistido siempre que se habla de prevención infantil. A pesar de ello se siguen viendo infinidad de coches con niños sentados en el regazo de su madre y en el asiento del antero. El más leve frenazo hará que el niño se precipite contra el salpicadero con los riesgos que ello supone. Las estadísticas no nos hablan de este tipo de accidentes. Cualquier médico le dirá que las consecuencias pueden resultar imprevisibles. Por ejemplo, lesiones cerebrales que perjudicarán el desarrollo de su hijo.